Hola a todas, espero que se encuentren muy muy bien. Bien, hoy les tengo un video de unas compritas que he hecho en este último ratito, pero son compras como para decorar la casa. Si tienen una pregunta de cómo me hago mi pelo así, ya tengo un video de cómo me lo hago si gustan checarlo en el canal. No olviden suscribirse y vamos a empezar este video. Más bien estoy enfocada como que en las cosas para el closet de mi bebé y mi cuarto. Muchas no sabrán, pero no tengo, tengo como un mes y algo, no, como dos meses que me moví de casa, entonces todavía estoy con eso de acomodándome, no puedo todavía acabar todo. Para el closet de mi bebé, es niña, va a ser niña, según. Y le compré de estos, les voy a enseñar una foto del mueble que compramos para como unas de sus cositas. Y de este color van a ser unas rositas y nada más que venían, pensé que eran grandes, si me equivoqué. Porque a mí él había comprado negras y son del mismo tamaño, nada más que por dentro, esto es como casi como la mitad. Entonces, ni modo. Y estas las compré en el Family Dollar por 3 por 6 dólares, me parece. Que está muy bien, 2 dólares cada una más o menos. Se me hizo muy buen precio también las otras. Tenía pensado comprar como canastas de esas duritas y todo, pero estas me gustaron más. Entonces, compré 3 de estas y las 3 las estoy usando. Y estoy usando, me parece, que dos negras en su mueble. También en Family Dollar compré este cuadro, que la verdad, puse un papel negro en el fondo y su foto. Y me gustó bastante, no sé, se me hace bien bonito el diseño. Por 4 dólares este cuadro, todavía hay ahí si quieren ir a comprar, todavía hay. Hay blancos y negros. Y también compré algunos blancos. Todavía no compré dos de estos. Y todavía no sé, ¿qué voy a poner aquí? Tal vez una foto. Entonces, estos dos cuadros van a ir en nuestro tocador de nuestro cuarto. No sé si en mi, donde me voy a arreglar o en las mesitas. No sé todavía, pero sé que estos van a ir. Ahí, y este está en el closet de mi bebé. También compré de estas cositas. Para, ya se hizo, son de Tercio Pro, las compré en Walmart. Por, creo que ahí decían 8 y algo y se me hicieron un poco caritas. Para poner los collares. Y creo que voy a hacer, voy a tratar de hacerlos. Porque la verdad no pienso comprar más de estos y sí necesito. Entonces, si los hago yo creo que van a salir mucho más baratos. Entonces voy a intentar y les haré un video. Para las que quieren acomodar sus collares así bien bonitos. Porque se ven bien bonitos aquí acomodados. Y la verdad tengo un buen de collares y quiero que se estén acomodados bonitos. Otra cosa que compré para el closet de mi bebé es de estas cajitas. Esta costó 5 dólares en el Family Dollar. Lo quiero para poner como sus gorritos. Necesito comprar más. Había más de estos, entonces quiero comprar más otro para poner como sus guantecitos, sus cosas para el pelo. Pero por lo pronto aquí tengo, tengo lo poquito que tiene todavía. Yo le compré estos gorros para cuando esté a ponérselos. Compré este. Este. Y este. Algunos están bien bonitos. Y unas florecitas que le regalaron. Mancorritos. Moño. Pero aquí van a ir todas sus cositas para su cabeza. Y así lo voy a acomodar así bien chiquito. Ay, bien bonito. También compré uno de estos en el dólar. Quería comprar una almohada pero voy a rellenarla con esto. Creo que esto me costó como, ¿qué era? ¿3 dólares? ¿Y un dólar? ¿Una almohada por 4 dólares? Cuando valen como 15. Pues. Para mi baño. Mi cuarto lo voy a decorar morado. Morado subidito. Quería como algo más. Como no tan fuerte. Pero no encontré el edredón que yo quería. Entonces va a ser morado subido. Y el baño va a ser igual. Tiene un cuarto. Tiene el baño. A ver. ¿En el cuarto? El cuarto tiene un baño cerca. Y este me parece que va a ser para el. Oh. Para el baño. Todavía no sé dónde ponerlo. Tengo una idea. Pero no estoy segura. Tal vez lo quiera poner en el cuarto. No sé. Me costó 12 dólares. Y todavía necesito. Estoy picando aquí y allá. Encontrando cositas. Que están bonitas. Que no están tan caras. Para acomodar mi. Mi casita. Ha sido todo. Mil gracias por todo. Todos sus comentarios que me dejan. En Instagram. Síganme. Tengo Instagram. Está abajo en la cajita de información. Para las personas que gustan seguirme. Y las que siempre están ahí al pendiente de mí. Mil gracias. De veras. Muchísimas gracias. Este. Pues nada. Suscríbanse. Y ya saben. Like si les gusta decorar su casa. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!